Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 13 de 2020. Damos inicio a esta sesión para Virgo, semana 13 de 2020. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Ambos han cometido errores. Ambos están conmocionados por esto. Ambos han descubierto cosas en el otro absolutamente inesperadas. Pero esto no debería ser visto como un obstáculo para la relación, más bien como una ventaja. Hombre de Virgo, amor, parejas. Difícilmente van a estar de acuerdo siempre en todo. Eso es prácticamente imposible, por lo que pretenderlo desde ya generaría frustración. Y todo aquello que ahora ambos saben del otro, dada esta crisis, debería servir no para alejarles, sino para acercarles. Porque esto humaniza. Esto hace que la relación pise tierra. Esto hace que el vínculo se sustente ahora en cuestiones más realistas. Es cuestión de ver las cosas de otra manera. No el vaso medio vacío, sino medio lleno. Parece simple, parece tonto, pero ayuda. Además que, a pesar de que hoy por hoy les parezca que la relación está entrampada y en peligro, si se dejan llevar serenamente por las circunstancias, descubrirán que la vida les depara una muy grata sorpresa. Mujer de Virgo, amor, parejas. Cansada de una serie de situaciones, puede que hayas explotado y hayas dicho cosas que no debiste. Ese fue tu error, pero tu pareja también tiene una larga lista. Digamos que se justifica lo tuyo. Tampoco te culpemos. Hay que ser justos. A pesar de que ciertas cosas pueden haber sido un exceso. Pero ahora lo que se necesita es una tregua, un armisticio, un alto del fuego. Y entender que, bueno, pues cada quien hizo lo suyo. Cada quien cometió fallos de pronto imperdonables. Pero ahora ya no estamos para eso. Hay que cambiar, hay que serenarse, hay que suavizar emociones y situaciones. Y aprender de todo lo vivido, que se puede. Si la primera actitud es la calma, la serenidad, no llegarán a ninguna parte que les ponga al borde del abismo. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya laboran en alguna organización. Tú haciéndolo tuyo, haciéndolo bien, destacando incluso. Pero puede que esto no sea ni siquiera suficiente para una serie de cambios que se van a dar al interior de la organización. Y que pueden ponerte contra las cuerdas. Una suerte de escenario no deseado, no buscado. Habrá que comenzar a pensar entonces en una nueva opción, en algo distinto, algo mejor. Porque si por ahora las cosas parecen estar complicadas, puede que aparezcan situaciones más difíciles aún y no querrás estar ahí. Piensa con calma, piensa con tranquilidad. Dinero, negocios, finanzas. Hay una fuerza, una energía, un poder que está siendo desaprovechado. Seguramente esto requiere también, como es evidente, más recursos, más capital para ponerse en marcha. Pero eso no quiere decir que no se pueda ir empleando algo de esto ya. Porque visto así, sería una suerte de capacidad instalada ociosa que hay que poner en marcha cuanto antes. Así sea, de forma pequeña, no rimbombante, poco ambiciosa a ojos de terceros. Nada de eso debe importar. Porque curiosamente, una vez que el mercado se entere de esto, recuerda, no importará el tamaño. Pero habrá quienes ayuden, quienes apoyen, quienes crean en tu iniciativa. Hazlo y punto. Amor solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Si no has hecho lo correcto para capturar la atención de esa persona, no te preocupes, no te angusties. Mejores oportunidades están por llegar. Hombre de Virgo, amor solteros. Y claro, no toda cosa que uno haga, pues será un triunfo resonante. Una son de cal, otra son de arena, dice un dicho. Y en este caso, pues, no había correspondencia, difícilmente habría compatibilidad. Todo pasa por algo. Prepárate más bien para lo que está por venir, porque habrá una persona nueva, alguien a quien no conoces, que estará viviendo un momento especial en su vida. Genera estados de extrema sensibilidad y ahí entrarás tú a tallar. No quiero decir aprovechando la situación, sino cuidándole, protegiéndole, comprendiéndole de verdad. Repito, de verdad, de corazón. Mujer de Virgo, amor solteras. Todo lo que has vivido, por más triste que parezca, no se comparará con lo que está próximo para ti. Ha habido fallos, ha habido vacíos, ha habido incluso situaciones tristes. Pero todo eso, llegado el momento, será solo un mal recuerdo y nada más. Sorprenderás a propios y extraños con la súbita aparición de alguien en tu vida. Claro, tampoco se trata de alardear sobre ello. Pero, dado todo lo que conocen de ti, pues la sorpresa estará absolutamente justificada. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y por lo mismo están buscando a uno. Sé creativo, sé valiente, sé avesado. Porque eso impresionará a unos reclutadores que están buscando precisamente esas características. Cansados están ya de ver personas timoratas, temerosas, poco decididas. Sorpréndeles con respuestas inesperadas. Hazles entender que hay algo en ti que te hace distinto a los demás. Y el puesto de trabajo será tuyo. Amor, exparejas, aquellos que ya no pertenecen a nuestra vida amorosa, pero igual se quiere que vuelvan. Y en este caso, quizá lo mejor es que lo pienses de nuevo porque sería estar estancado en el pasado y además sin resultado alguno. Hombre de Virgo, amor, exparejas. Este tiempo de vacío, de distancia, de ruptura, ha generado una serie de cambios más en tu expareja que en ti. No solamente eso, parece que ha conocido otras personas. Y producto de esta comparación, pues se ha definido, se ha aclarado, sabe lo que quiere. Y lo que quiere ahora, pues nada tiene que ver con lo que tú tienes para ofrecer. Lo mejor entonces será que tus prioridades cambien. Mujer de Virgo, amor, exparejas. Ya en su momento esta persona, la verdad, no se portó bien contigo. Tuviste sobradas pruebas de ello, por lo que francamente tu insistencia no se entiende. Ya viene siendo hora de que cortes con esto. Y que arranques a esta persona de tu mente y de tu corazón porque no tiene sentido que siga viviendo ahí. Ábrete al mundo, conoce otras personas. Tú misma genera otras oportunidades. Es posible. Y por lo que veo además, absolutamente deseable. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Los horóscopos de Arcanos.com siempre ocupan el primer lugar a nivel mundial en Google. Pruébalo tú mismo. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo solteros. Horóscopo salud. El más completo en internet. Con 12 predicciones para cada una de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tal y como las define la astrología clásica. O el más nuevo de todos, horóscopo para desempleados de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.